¡Esta es nuestra plaza! De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. ¡Libertad! 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 ¡Que lo hemos visto todos! Por favor, dejame la copia de mi informe, es lo único que le estoy pidiendo para irme al hospital. ¡Vamos de culo! ¡Con este sistema! ¡Vamos de culo! 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 Me he comentado que compañeros de una ciudad de puta madre, es que en Barcelona están acampando en solidaridad por lo que ha pasado hoy aquí. Y a las seis y media de mañana la policía ha entrado ahí y ha entrado de mala manera, pegando a la gente. Yo soy una de las personas que un policía me metió con dos patadas vendadas, que tengo aquí una marca en la perna. Incluso me duele mucho que hay cosas que el más adoro son los animales, o matar de animales, o pisar un perro en todos los pies. Yo pienso que es una falta de desespero. Y no podemos permitir eso. Yo me da igual que sean policías que quien sean. No somos seres humanos como ellos. Tenemos derecho a vivir la vida como cualquier persona. Ha sido un día realmente difícil. Dos lecheras nos han perseguido desde Sol hasta Atocha, después de pasar por el Prado. Solo quería decir que muchas gracias por estar aquí, porque de verdad, yo no esperaba tanto apoyo y ha sido increíble. Muchísimas gracias a todos y a todas. Propuesta. Propuesta. Continuar. Continuar. Y otra vez hemos terminado dándoles una lección de sensatez. Compañeras, compañeros, ¡enhorabuena! ¡Gracias a todos! ¡Vamos!